Perdóname mi amor por el daño que te causé Yo solo quisiera volver a hacer las cosas bien Perdóname mi amor por el daño que te causé Yo solo quisiera que tu vuelvas otra vez Ves, ves que tu vuelvas otra vez Ves, ves Sorry, la verdad que lo lamento Siendo sincero yo me arrepiento De todo el daño que yo te causé Te juro que esta vida no me merece Y neta que ahorita estoy sufriendo Pues necesito tu calor y tu aliento Te juro que no puedo vivir Si tu te vas con otro yo lucharé por ti Perdóname mi amor por el daño que te causé Yo solo quisiera volver a hacer las cosas bien Perdóname mi amor por el daño que te causé Yo solo quisiera que tu vuelvas otra vez Ves, ves, ves que tu vuelvas otra vez Ves, ves Te juro que jamás volveré a ser así Así, así Solo dame una oportunidad Baby 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 Es que solamente quiero estar bien contigo Y pasar momentos que no hemos vivido 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 Me duele no verte amor Ajá Mauricio Antonio Desde Hacienda Rec Perdóname mi amor Perdóname mi amor por el daño que te causé Yo solo quisiera volver a hacer las cosas bien Perdóname mi amor por el daño que te causé Yo solo quisiera que tu vuelvas otra vez Perdóname mi amor Aparecí world